¡Mamia! Finalmente, llegó mi última hora. Mamia, escucha. Saca provecho de la vida hasta que la estrella de la muerte se pose sobre ti. Aunque sea por un instante, vive como una mujer. Aspira a la felicidad como una mujer. Adiós. ¡No te acerques! No debes venir. No quiero que veas la miserable muerte que me espera. Mamia. Seferis. Lo que debíamos hacer ya se ha hecho. Forma parte del Nantorok Seiken. El hombre bajo las estrellas de la justicia. ¡No! Esta estrella vive y muere por los seres humanos. No me arrepiento de nada. Ken. Lin. Bat. Toki. Airi. Mami. No me arrepiento de nada. 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 Gracias.